Sí, contarles que hoy me acompaña el señor Santiago Marcos, que es el representante de Entre Ríos del Instituto Nacional del Teatro. Contarles y compartir con la comunidad que la Municipalidad de Crespo ha firmado un convenio con el Instituto Nacional del Teatro que nos va a posibilitar que Crespo reciba y tenga la posibilidad de ofrecer a la comunidad obras de teatro y propuestas teatrales de mucha jerarquía y de mucho nivel. En esta primera sinergia con el Instituto va a haber una función de extensión del Festival Internacional de Teatro de Paraná que lo está organizando Santiago en Paraná, está en los últimos aprontes porque ya inicia el 28, ¿cierto? Nosotros tenemos la función programada para el día sábado 30 a las 21 horas con la obra de teatro como si pasara un tren, es una propuesta escrita y dirigida por Lorena Romanín, así que bueno, esperemos que la comunidad nos acompañe con una entrada muy económica de 50 pesos y un argumento que va a ser de gusto de los crespenses. Bueno, Santiago, ¿por primera vez aquí o ya habías tenido algún tipo de contacto anteriormente? No, ya había tenido un contacto anteriormente, le contaba a Glenda que en el 2004 estuve coordinando un taller de teatro, pero desde la gestión sí es la primera vez, bueno, con Glenda nos estuvimos contactando y llegamos a este acuerdo de poder, llegamos a un acuerdo, no tuvimos ningún problema, fue todo normal, ¿no? Bueno, este circuito internacional de teatro recorre el país de punta a punta, a Paraná van 8 obras de teatro, van obras de República Checa, de Suiza, de Bélgica, de Francia, Uruguay y elencos locales, son 2 obras por día, empieza el jueves 28, termina el 1 de octubre, y bueno, hemos decidido hacer también funciones de extensión, tenemos esta acá como si pasara un tren el sábado, como dijo recién Glenda, y tenemos dos funciones más en Concordia. ¿Sabías que Crespo tiene una particularidad donde, bueno, hay mucho gusto por el teatro? Sí, bueno, por eso mismo tratamos de traer este tipo de propuestas que son de un nivel muy alto, que han sido seleccionadas por un jurado muy idóneo, son obras que han participado de una selección cerrada y un jurado que evalúa, han quedado estos espectáculos seleccionados, así que me parece importante tanto como Paraná, como para la provincia que tenga la posibilidad de acceder a estos espectáculos del primerísimo nivel, y bueno, el Instituto Nacional del Teatro junto con la Municipalidad de Crespo, como dijo Glenda, bueno, firmamos un convenio entre las partes que se comprometen a ciertas cuestiones, así que, bueno, los invitamos el sábado a las 21 horas, me parece, no, estoy seguro que la propuesta es interesante, el precio es accesible, también la idea de traer la obra acá fue que es una obra que se adapta a todos los espacios, que por ahí no era una obra, digamos, de acuerdo a la... ¿Capacidad? No era una obra, sino a las necesidades técnicas, a las dimensiones del escenario, el espacio físico, la obra se podía adaptar perfectamente para poder traerla acá, así que, bueno, esperemos... ¿De qué se trata? ¿Podemos adelantar algo? Yo voy a contar un poquito, que es la parte que me toca, se trata de Valeria, una chica que va a la casa de su tía Susana y de su primo Juan Ignacio, y causa un poco de revuelo en estas pequeñas familias compuestas de madre e hijo, el chico tiene un pequeño retraso madurativo, y bueno, la madre tiene una actitud muy sobreprotectora con respecto a él, tiene una relación bastante particular, y bueno, Valeria, que es la sobrina de Susana, viene un poquito a intervenir en esa relación que tienen madre e hijo y a trastornar un poquito eso, pero creo que va a ser una propuesta que va a ser del gusto de la comunidad que él piensa que también, como vos decías, Valeria, Crespo tiene una trayectoria y gente que es apasionada por el teatro y que consume habitualmente este tipo de espectáculo, y bueno, sumamente orgulloso de poder ofrecerle a la comunidad de Crespo una propuesta de tan alto nivel. ¿Quieres contar algo más, Santiago? No, 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 me parece que, bueno, que ya quedó todo claro la importancia que tiene el Festival Internacional, la importancia de que Crespo reciba este tipo de propuestas de calidad, y bueno, también tiene que ver con la iniciativa que tiene el INT, que es de fomentar la actividad, de difundir, y este tipo de funciones es inherente a eso porque los grupos independientes que trabajan acá van a poder ver también cómo se produce en otros lugares, cómo encarar las producciones, y también para la comunidad en general que, bueno, va a tener acceso a ver por ahí espectáculos que son difíciles que lleguen si no fuesen a través de este circuito internacional que promueve el Instituto y en este caso, bueno, participa la Municipalidad de Crespo. ¿Algo más que decir? Sí, reiterar la invitación, este sábado 30 a las 21 horas en el Salón Municipal, como si pasara un tren con una entrada de 50 pesos que se compra en Puerta, así que bueno, está hecha la invitación de una propuesta teatral que seguramente va a gustar a la ciudad.